No, 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 yo no me resignaré A ver de ti nunca aunque me castigues por ese desprezo que siento por mí No, 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 yo no me resignaré no 10 ya no tengo nada 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 me canto sabe realmente esta grabación cantando así ahora tengo No tengo amor, no tengo amor, no tengo amor, no tengo nada. No tengo amor. Oye, a ver a Sebastián, a darle comer sus perros. Ahorita vengo por 20 minutos. ¿Quieres taquilla para que te plumbes? ¿Te quieres taquilla para que te plumbes? ¿Te quieres? ¿Quieres que te plumbes? Ahorita vengo por 25 minutos. ¿Quieres que te plumbes? ¿Eres que? ¿Que te plumbes? ¿Lo que te plumbes? Es increíble. ¿Que te plumbes? ¿Eres que? ¿Quieres que? ¿Te. No, 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 no. Apermé me loca, aunque me llores, que si no me gusta y me voy a ver. No, yo no tengo nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Para ti no tengo amor. No tengo amor, no tengo nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!